¡Bienvenidos a nuestra tercera parte de adivinanzas bíblicas! ¡Ay, qué alegría saber que eres un chico conocedor de las escrituras! Hoy podrá demostrar una vez más tus conocimientos. ¡Claro que sí! Solo recuerda que tienes 10 segundos para responder las 5 adivinanzas que hemos preparado para ti. ¡Ay, están listos! ¡Comencemos con la adivinanza número 1! Mi mamá me escondió en una canasta cuando yo era solo un bebé para salvar mi vida. Más tarde, Dios me dio 10 mandamientos importantes. ¿Quién soy? A ver, 10 segundos. A ver, a ver. Piensa, piensa, amiguito. Lo escondió en una canasta cuando era chiquito. Lo escondieron en una cesta. ¿Se acaba el tiempo? Le dio 10 mandamientos. ¿Y? ¡Ah! ¡Se terminó el tiempo! Y la respuesta correcta es... ¡Moisé! ¡Sí! Recuerdas que Dios lo usó para liberar a su pueblo de Egipto, ¿verdad? ¡Claro! ¡Listos para la segunda adivinanza! Adivinanza número 2. ¡Vamos, amiguitos! A ver, a ver, a ver. Me encantaba orar a Dios. Algunas personas no querían que orara. Así que me arrojaron a los leones, pero Dios me protegió. ¿Sabes quién soy? A ver, a ver. Comienzan 10 segundos. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Lo tiraron a los leones, Felita. ¿Recuerdas? Sí, solo porque oraba. Oraba tres veces al día. Y Dios los mandó a proteger. Claro. Bueno, ¿cuál será la respuesta, chicas? A ver. Si tu respuesta fue, Daniel, pues, acertarte. ¡Muchas felicidades! Oye, Willy, estos chicos sí que saben mucho de Biblia. Vas muy bien, amiguito. ¿Están listos ya para la siguiente pregunta? ¡Listos, listos! ¡Vamos, vamos! Adivinanza número 3. No lo quisieron y lo vendieron, pero después, por hambre, a él fueron. ¡Vamos, chicos! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Piensan, piensan! A ver, a ver. ¡Tiempo libre! Lo vendieron, Willy, pero después llegaron y le pidieron comida. ¿Quién es? Se acaba el tiempo y... ¡Tiempo! ¡Muy bien! Y la respuesta es... ¡José! ¡Sí! Muy bien. Esto está en Génesis 37 al 40. Si deseas leerlo una vez más, pues, ahí está. Seguimos por acá en la tercera parte de Adivinanzas Bíblicas, chicos. Vamos a la cuarta pregunta. Cuarta adivinanza. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Listos a responder ahí en tu casita? Bueno, Adivinanza número 4. Cuentan que hace tiempo una planta al señor fruto no dio. Y por eso se secó. Comienzan 10 segundos. ¿Cuál fue? Se secó, no dio frutos. ¡Ay, muy hermosa! Y el señor, pues, dijo no. Sigue el tiempo, sigue el tiempo. Tu respuesta, tu respuesta. A ver. ¡Es la higuera! ¡Sí! ¡Adivinaste! ¡Eres sorprendente, amiguito! Sí, no me queda duda que hoy se han estudiado sus Biblias, chicos. ¡Muy bien! ¿Qué piensa? ¡Tienen más adivinanzas! ¡Sí! ¡Sigue leyendo tu Biblia! ¡Sí! ¡Hasta pronto! Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. ¡Oh, ay!